Buenas tardes amigos bienvenidos al Ritmo Guanaco en este lunes comenzamos la semana y la comenzamos así con Lorena Romero y el sombrero azul a través de este su canal 26 más TV 58.1 digital y portuboston.com gracias por estar ya pegadito de este su ritmo guanaco y nos vamos rumbo a las 2 de la tarde como todos los días de lunes a viernes aquí por este su canal bueno vamos a darle una chequeadita a las portadas de los periódicos pero antes el teléfono para que usted se pueda comunicar con nuestros estudios estamos en vivo si usted pues desea llamarnos saludar a alguien de repente alguna cancioncita se la podemos buscar si la tenemos se la ponemos de repente algún vídeo que usted pues vio en días anteriores y lo quiere volver a ver pues nos llama algún cumpleañero déjenos saber para ir también por allá y comer pastelito hoy en la celebración de los cumpleañeros así que vamos a las portadas ahí está el número de teléfono llámenos en cualquier momento es el de nuestros estudios acá en vivo por más TV vamos a las portadas de los periódicos ya a las 12 del mediodía 6 minutos 12 6 minutos la temperatura actual en boston en los 78 grados fahrenheit y se espera pues que llegue a los 83 pero vámonos ya a la prensa gráfica en el salvador porque la gente hay mucha gente preocupada por lo que acaba de pasar ayer a las 10 y media de la noche pues se registró un temblor de que el centro de meteorología de eeuu lo decretó como 7.5 y pues en el salvador ya a última hora lo cambiaron y fue de 6.2 el temblor y se han sentido más de 75 réplicas hasta el momento y se registró pues en un zulután ahí va a poder leer la nota que decreta el mar que registra pues 75 réplicas trasismo registrado anoche en un zulután un total de 75 oiga temblores 5 de ellos han sido sensibles más adelante le vamos a dar más detalles de esta nota en nuestro segmento de noticias otro de los de lo que está afectando pues el área del golfo de méxico es isaac que se fortalece mientras avanza por el golfo sus vientos máximos sostenidos se mantienen en 100 kilómetros por hora y su dirección en 300 grados más adelante le vamos a comentar de que es el rumbo que lleva esta tormenta tropical que dentro de poco pues estará convirtiendo en huracán si los pronósticos aciertan matan a 27 civiles y dos soldados de eeuu en ataques en afganistán en más notas en la prensa gráfica del salvador la cepal propone un cambio económico con igualdad social la cepal argumenta que igualar invertir y proteger el medio ambiente la base material del desarrollo no necesariamente se contraponen entre sí y en un zulután pues cuatro personas rescatadas en isla méndez tras incremento de oleaje las personas se encontraban recolectando huevos de tortuga en el momento que fueron sorprendidos por el oleaje extraordinario y eso me imagino pues es por el temblor que se dio hubo hasta alerta de tsunami anoche en el salvador pero luego pues la decretaron nula mire obama y romney casi empatados en puertas de las convenciones según la encuesta dos accidentes en bulevar del ejército y troncal del norte en estos momentos en san salvador señorío general iberoamericano sugiere debatir legalización de la droga la oposición siria pide ayuda a la liga árabe para unirse en un gobierno sismo de cuatro grados en territorio de honduras derrumbe bloquea carriles en carretera santa ana y a san salvador las notas que usted puede leer a través de la prensa gráfica punto com esta su portada que le presentamos a través de ritmo guanaco nos vamos para guatemala usted saludos a edgar de la cruz mire en el nombre se identifica con guatemala ahí está la prensa libre punto com y en sus notas hoy en su portada ejecutivo entregará reformas en más el real madrid ficha al croata modric a ver si luca modric levanta el bajo nivel del real madrid que por cierto ayer perdió ante el getafe en casa del getafe dos a uno derrumbe obstruye paso a boca de monte en más notas que podemos encontrar en nacionales ventarrón causa daños en la capital en política lejos se presenta con partido todos guatemala es un país violento con la mujer en más notas que puede leer a través de prensa libre punto com empleados roban millones mp busca en coban a violador en serie en notas departamentales en santa rosa pobladores solicitan consulta comunitaria en huehuetenango he balastado calles de aldeas abandonadas y en sololá intercambian ideas para atender partos nos vamos a honduras a la tribuna punto hn honduras lunes 27 de agosto en sus notas más de 13 mil órdenes de capturas sin ejecutarse en las notas más recientes sindicalistas se resisten a entregar al infa señalamientos de fraudes señala o daña en el proceso electoral ley seler candidatura a lisi flores en ese reconocimiento a su liderazgo hondureños con altos niveles de depresión maestros convocan a más manifestaciones inaceptable que policía no actúe con rapidez observatorio de la violencia en notas nacionales entregan equipo valorado en dos millones de lempiras en políticas vamos a conformar un gobierno justo y de respeto a las leyes dice pastor en internacionales pues a través de la tribuna punto hn manifestantes en ecuador piden a reino unido entregar salvo conducto en económicas el auge de la construcción en brasil impulsa exportaciones colombianas también puede enterarse en sucesos otra de las secciones de deportes en la tribuna punto hn de honduras 78 grados la temperatura actual vamos a hacer la primera pausa recuerde nuestro número telefónico para que usted se pueda comunicar con este su ritmo buenaco en vivo a través de este su canal más tv canal 26 58 punto 1 canal digital señal abierta y portuboston punto com rumbo a las 2 de la tarde que según nosotros ya volvemos después de esta pausa